¡Muy buenas a todos retrojugadores! ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien? Y yo aquí súper bien y más hoy que os traigo un vídeo muy especial, más que especial, porque hoy por fin tenemos un personaje bastante curioso, bastante curioso para Smart Remix, chicos. Estamos en el contenido descartado. Efectivamente íbamos a jugar con Meowth. Increíble. Yo creo que lo vamos a pasar muy bien hoy. Me tenía muchas ganas de probarle. Es un poco oscuro, pero no pasa nada. Vamos a jugar evidentemente contra Pikachu. Muy bien, vamos a ver qué tal Meowth, bien dicho. Vamos a ver qué pasa, porque yo esto no me lo quiero perder. Vamos a Saffron City y nada, que sea lo que tenga que ser. Madre mía, estamos aquí con Meowth, bien dicho. Madre mía, chicos. XB. He visto que este modelo es el más criticado por la comunidad, ya que no ha gustado mucho. Debido porque, bueno, a ver, es un poco extraño, ¿no? Estamos aquí con Meowth, gente. Estamos con Meowth. Muy guay. Hubiese estado muy chulo. Realmente hubiese estado genial tenerle en Smart Remix. No hubiese estado nada mal. ¿Vosotros qué opináis? ¿Os hubiese gustado tener a Meowth en Smart Remix? A mí, sinceramente, no me hubiese importado para nada. Porque no ha salido ningún otro Smash. Habría sido muy... muy único. La verdad, porque en Meowth no está ningún otro Smash Bros. jugable. No sé, me hubiese gustado, la verdad. Me hubiese gustado mucho que Meowth hubiese estado de forma oficial. Que hasta el fin y al cabo es una skin, ¿no? Pero, bueno, está chulo, ¿sabes? Lo que es el modelo no está tan mal. El modelo está bastante guay. ¡Toma, perro! ¡Oh, qué buena ha sido esa! Ahora sí que sí. ¡Hasta luego! ¡Oh, vamos! ¡Oh, es un poco extraño! ¡Ah! ¡No, Meowth! ¡Ten cuidado! ¡Budud! Está muy guay. Meowth te dispara y todo. Hay que tener cuidado, que Meowth tiene pistola. ¡Uh! ¡Toma, ahí, para adentro! ¡Hombre, ya! ¡Dios! ¡Muy bien! ¡Uy, que me da! ¡Toma, perro! ¡Es fuerte, Meowth, eh! ¡Es muy fuerte! ¡Toma, perro! ¡Toma, perro! ¡Toma! ¡Uy, que juego contigo a la pelotita! ¡A la pelotita! ¡Uh! ¡Que te doy con el barril! ¡Muy bien! Tiene un hammer. Ya lo cojo yo. ¡Ven aquí, perro! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Maldita rata eléctrica! Está muy chulo. ¡Me gusta! O sea, Meowth hubiese estado, no sé, muy interesante. No sé qué mob set podría tener Meowth realmente. No lo sé. Pero podría haber estado muy, muy interesante, chicos. Muy, muy guay. ¡Ven aquí hasta que venga Norlax! ¡Wow! ¡Mire, perro! ¡Ud, ud! ¡Toma! ¡Mire lo que le hago! Te hago así. Vale, perfecto. ¡Toma, perro! ¡Ah, no! ¡Toma, maldito! ¡Piún, piún! ¡Qué guay! ¡Qué pena que no hubiese estado! Yo creo que todos nos hubiésemos reído muchísimo con este personaje. Con Meowth. Yo creo que habría sido un meme. Unas risas. Y muy inesperado. La verdad que es súper inesperado tener a Meowth en Smart Remix, ¿no? ¡No! ¿Por qué me caigo? ¡No! No importa. No sé. Me hubiese llamado mucho la atención. ¿Y qué mob set podría tener Meowth en un juego como este? No sé. Vosotros decidme en los comentarios, chicos. ¿Qué opináis de todo esto? O sea, Meowth me parece interesante, cuanto menos. La verdad. ¡Uy! ¡Qué... ¡Uy! ¡Dios! ¡Treviento ahí! Muy bien. Es el momento de ponernos ya serios. Ahí está. ¡Toma, perro! ¡Oh! ¡Otro Meowth, chicos! ¡Oh! ¡Es mi clon! Eso es otro Meowth. XB. ¡Oh! Vale, cuidadito. Toma, perro. ¡Oh, Pikachu, por favor! No me hagas el lío. Toma, perro. Toma. Uy, juego contigo como si fueses la pelotita de playa. Uy, el Porygon. Cuidado, que malas pasadas, ¿eh? El Porygon te puede dar muchos problemas. Toma, perro. Puedes sufrir. Mira, 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 mira. Ven aquí. Nunca subestimes el poder del Meowth. Poca broma, ¿eh? Meowth podría haber sido ataques arañazos, por ejemplo. Podría haber estado guay. Que arañe, ¿sabes? Que saque ahí la garra y te arañe ahí. No sé, hubiese estado guay como especial. Hacia el lado. Por ejemplo, ¿sabes? Es un ejemplo. No podría haber estado tan mal. Que tenga ese poder, ¿no? Ese... Ese mob set. De arañazo. Toma. Toma una minita. Por si vienes por aquí. De visita. Oh, oh. Perfecto. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Así está. Perfecto, Meowth. ¿Ores? Dios, que... Oh. Oh. Oye, basta, ¿no? ¡Uah! Me he dejado, ¿eh? Me he dejado. Me estoy dejando ganar. Hasta luego, Pikachu. Mira, qué maldito. Ya sé que sí. Te tienes harto. ¡Ah! ¡Dios! Qué guay. A ver la celebración. Oh, madre mía. Maravilloso Meowth, ¿eh? Muy bonito. Muy oscuro. A mi parecer. Un modelo muy oscuro. Pero muy interesante. Y muy bonito. La verdad que hubiese sido muy interesante de ver, ¿eh? Muy interesante porque sería el único Meowth que hubiésemos tenido jugable en toda la saga de Smash Bros. Eh, de Smash Bros. Eh, muy guay. Me ha gustado, me ha gustado. Y yo creo que el Mobsess sería rollo arañazos, ¿sabes? Que tira arañazos, alguna moneda, ¿no? No sé, no sé. Os lo dejo a vuestra imaginación. Y vosotros decidme en los comentarios qué os parece Meowth. ¿Qué os parecería Meowth en Smash Remix? Decídmelo todo en los comentarios. ¿Qué opináis de esta maravilla? Así que, bueno, chicos. Si os ha gustado este vídeo tanto como a mí, que la verdad que ha estado muy divertido, darle un fuerte like, suscribiros y activar la campanita. No olvidéis activar la campanita para no perderos absolutamente nada, muchachotes. Así que nada más de mi parte por hoy, chicos. El rincón del reto se despide, mis queridos amigos. Hasta la próxima, chicos. Gracias.